Hola amigos, bienvenido a este espacio que es diseñado para ustedes y en español ¿Cuántos de ustedes viven aquí en Florida? Pero muchos de nosotros y muchos de ustedes que viven aquí o visitan el estado de Florida no saben a dónde ir los fines de semana o los días normales. Bueno, este show se va a tratar de eso para darle la información de dónde ustedes pueden ir los fines de semana con su familia para todos los eventos que se están formando aquí en el estado de Florida no solamente locales sino también en ciudades grandes como por ejemplo Tampa, Orlando, Miami, etc. Los mejores eventos de este show, yo les daré esa información y empezamos ahora. Bueno, primero que nada mi nombre es Víctor Carabeo, resido aquí en el estado de Florida y hay muchísimos eventos que uno puede salir con su familia. Este primer evento que tenemos aquí es para que tú aprendas a bailar tango. Sí, tango amigos. ¿Quiénes de ustedes les gustaría bailar ese bonito y sensual baile que es tango? Bueno, las clases se van a estar dando aquí en Spring Hill, Florida en Welcome Home Center. En ese lugar también puedes aprender otros tipos de bailes, también puedes aprender también yoga y también hasta comida. Puedes aprender a cocinar también lo que son más vegetales y comer un poquito más sano. Así que estén pendientes. Pero si quieres aprender a bailar tango, visita la página de Welcome Home Center y ahí puedes encontrar todas las informaciones y también todos los eventos que ellos están organizando para que aprendas a bailar y también para que te pongas en forma haciendo yoga, etc. Así que visita Welcome Home Center. Bueno, este segundo evento que tenemos ahorita para ustedes es si a ti te gusta lo que es la música, la música del rock. Sí amigos, este evento va a estar localizado en Tampa, Florida y es nombrado como Downtown Free Concert Rock The Park que va a ser este octubre 3 en Curtin Hitton. Winter & Yonker presentan Rock The Park en Tampa. Ellos están organizando también música gratis todos los meses que están también presentando muchas variedades de música para cualquier tipo de música que a ti te gustaría escucharla. Cada mes ellos están organizando un evento. El concierto va a empezar a las 6.30 de la tarde así que tú eres bienvenido para que puedas asistir con tu familia. Agarra tu silla, siéntate y a escuchar un poquito de música de rock. Así que si tú vives en el área cerca del Waterfront Park así que visítalo y diviértete y date una bailadita de rock ahí también. ¡Suscríbete y activa la campanita! Cuando tú ves a Mickey Mouse no te asusta. Al contrario, Mickey Mouse es un ratoncito que a todos los niños, a todos nosotros nos gusta jugar con él. Nos vamos directamente hasta Orlando, Florida. Magic Kingdom Park está organizando un evento que ya empezó desde ahora para que tú vayas en esta semana a partir de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Es un Halloween Party. Así que agarra tu disfraz más espantoso que tú tengas para que así puedas asustar a Mickey Mouse. Sino a todos los que anden por ahí que realmente te quieren asustar. Pero tú eres mejor que tú puedes asustarlo mejor. Bueno, si tú compras los tickets desde ahora puedes ahorrarte 10 dólares allá en Magic Kingdom Park. Así amigos que si a ti te gusta todo lo que es Halloween porque ya se acerca Halloween, vete allá a disfrutar con tu familia y pásala muy bien. Si te diviertes muchísimo, si tú fuiste, déjame saber en el comentario de aquí abajo y mándanos fotos que realmente vamos a estar pasando las fotos o videos que encontremos si tú realmente te la pasaste muy bien. Ahí estaremos viendo lo que esté pasando en las redes sociales para así mantenerles informado de lo que esté pasando ahí. Así que vete hasta Orlando a disfrutar este Halloween Party con Mickey Mouse. Bueno amigos, este último evento que tengo aquí nos quedamos en Tampa, Florida. Se llevará a cabo estas criaturas de la noche. Para los padres de los niños, si van con los niños no se preocupen porque no va a ser muy espantoso. Al contrario, va a ser bien divertido. Aunque sí podrás tardar en las líneas porque van a haber muchas líneas cuando uno quiere irse a los juegos. Pero sí, llévate a los niños con su costume de Halloween para que así se diviertan un poquito. Van a tener también dos nuevos Skirt Zone. O sea que van a haber dos áreas ahí que supuestamente van a ser un poquito espantosas, pero no mucho. Si tú eres miembro de ese zoológico, puedes entrar gratis. O si no, también paga solamente por un día. El evento empieza este 4 de octubre, pero se va a ocurrir en varias fechas los fines de semana. Pero de todos modos, vete temprano porque las puertas estarán abiertas hasta tarde. Creo que hasta las 10 de la noche o 11 de la noche que uno puede estar en ese parque. Así que agarra a tu niño, vete hasta el zoológico de Tampa, el Lower Park, para que así te diviertas un poquito con tus niños. Así que pásala muy bien. ¿Te gustaría anunciar tu negocio aquí en este espacio? Si tú eres dueño de negocio en el área o en el estado de Florida y quieres también poner tu anuncio aquí en este espacio, bueno, contáctanos para más información. Tenemos paquetes especiales empezando desde los $15, que realmente te acomoda en tu bolsillo. Para más información, checa el link en la descripción de abajo. Así que puedes checar los paquetes que tenemos y también promociona tu negocio con nosotros. Bueno, ¿qué te pareció este primer episodio de los mejores eventos, The Best Event, que vamos a estar trayéndole lo mejor de lo mejor aquí en el estado de Florida? No solamente en nuestra área, sino vamos a estar buscando también otros eventos en otro tipo de áreas, porque tal vez tú vives en Miami, Orlando, Tampa, Clearwater. O sea, cerca o un poquito más lejos, hacia el norte o hacia el sur, vamos a traerte más eventos de esa área. También déjame saber en qué zona estás tú viendo este video, pero también saber y buscar eventos en tu área, para que así puedas asistir con tu familia. Déjame saber en el comentario de aquí abajo, también síguenos en las redes sociales. Este video también lo puedes encontrar en nuestra página oficial de Farándula on YouTube, para que así estés enterado de todo lo que está pasando en la Farándula a nivel nacional e internacional. Bueno, mi nombre es Víctor Carabeo. Si te gustó este video, no te olvides de seguirnos, suscríbete para más videos, porque venimos con otro nuevo episodio este viernes. Así que hay muchos eventos que hablar, que compartir para todos ustedes, y también para que te la pases bien feliz y bien agradable con tu familia. Nos vemos pronto. Víctor Carabeo. See you soon, guys. Chau.